Para hacer honor a su nuevo rango, Carlos construyó el Castillo de Praga, un complejo con palacios, patios y templos que todavía se pueden contemplar de cualquier parte de la ciudad. Aún repleto de antiguos tesoros, el castillo y sus alrededores son un enjambre de museos, iglesias y galerías de hada. Al centro del plano del castillo se alza la Góticas Catedral de San Vítor. Desde el año 965, mercaderes judíos se instalaron en la parte baja del Castillo de Praga y también al sur de la ciudad vieja. Cristiana y judía ha sido igualmente una ciudad alemana. Bajo los Asburgo durante casi 400 años, la lengua alemana tuvo tiempo de penetrar en la administración, la enseñanza, el comercio y el arte. Praga ostenta una elegante disposición y también una gloriosa historia, donde sorprende la cantidad de monumentos culturales de todos los periodos y estilos. En la actualidad es interesante por sus encantos de gran metrópoli y también porque tiene algo más. Tiene la atmósfera entrañable de ciudad mágica envuelta en historias sorprendentes y extraordinarias que emocionan al peregrino sensible en los instantes menos esperados de sus andanzas. Hay quien dijo que el misterio es una cima cuya terrible profundidad atrae nuestra inquieta curiosidad. Contaremos una de las más bellas historias en referencia al niño Jesús de Praga. Un buen día Fray José está barriendo el suelo del monasterio y de repente se le presenta un hermoso niño. ¡Qué bien barres Fray José y qué brillante dejas el suelo! ¿Serías capaz de recitar el Ave María? Si puedes, entonces dila. Fray José deja a un lado la escoba, se recoge, junta las manos y con los ojos bajos comienza la salutación angélica. Al llegar a las palabras y bendito el fruto de tu vientre, el niño interrumpe y dice, ese soy yo. Y así pasaba el tiempo, esperando que regrese su amado Jesucito. Y por fin llegó el día en el que rodeado de ángeles se le presenta el niño Jesús. Y Fray José, en éxtasis, pero con la mayor naturalidad, pone los ojos en el divino modelo y copia al niño. Cuando termina y observa que su estatua es igual al sagrado modelo, estalla en risas y llantos de alegría. Fray José, cae de rodillas delante de ella y posando la cabeza sobre las manos juntas, muere. Y los mismos ángeles que acompañan al niño Jesús, recogieron su espíritu y lo llevaron al paraíso. Fraga es una ciudad de misterio y magia. Es la ciudad de oro, como fue llamada en el curso de su historia. Bajando para el viejo centro medieval, se puede admirar el monumental Puente Carlos. Y luego, de la pasarela peatonal sobre el río, se entra en el corazón de Praga. De la palabra puerta, que en checo es Pra, deriva el nombre Praga. La riqueza musical de Praga tiene su testimonio en numerosos teatros y sala de concierto. La más grande seducción de la magia viene cotidianamente con la llegada de los visitantes de todas partes del mundo, atraídos y después embrujados con la irremediable fascinación de esta ciudad. El Puente Carlos fue levantado en el año 1357 sobre el río Moldava y comunica a las dos partes de la ciudad a través de sus torres gemelas. Hasta el siglo XIX se llamó Puente de Piedra y en 1870 fue bautizado con el nombre del rey, que lo mandó a construir y tiene 515 metros de largo por 10 de ancho. Aquí yace una ciudad que es prácticamente una lección viva de historia. Visitar esta ciudad es como retroceder en el tiempo, hasta el siglo XVIII. Se trata de Praga, una ciudad antigua capital de uno de los países europeos creados en fecha más reciente, la República Checa. En Praga, la asombrosa combinación de su arquitectura suntuosa con su cultura y su animada vida nocturna ha cautivado a los visitantes durante siglos. Praga inició su camino hacia la inmortalidad en el siglo XIV, cuando Carlos IV, rey de Bohemia, fue nombrado emperador del secro imperio romano y eligió a Praga como capitán. Mozart escribió Don Giovanni mientras vivía en una de estas casas. A lo largo de la Edad Media, lucharon por permanecer libres de la dominación de los grandes reinos europeos e imperio turco. Cada monumento es un testamento de la opulencia y el poder que una vez hizo de Praga una de las ciudades más ricas e influyentes de Europa. Praga fue una de las capitales más resplandecientes del mundo, primero como capital de Bohemia, luego de Checolovacquia y ahora de la República Checa. Aunque el territorio que la rodea ha cambiado de tamaño, de forma y de nombre, Praga ha permanecido esencialmente intacta, pero la pérdida de su estatus como gran centro del poder político ha permitido a Praga dar la espalda a los problemas del mundo y podría parecer que incluso al paso del tiempo. Hoy los visitantes pueden experimentar esta ciudad tal cual estaba cuando bailaba Casanova o cuando Mozart interpretaba sus conciertos. Las cuatro figuras del reloj en sus laterales representan las inquietudes cívicas de los praguenses durante la época medieval, la vanidad, la avaricia, la muerte y la invasión pagana. La muerte tiene una cuerda en su mano derecha y en su mano izquierda tiene un reloj de arena. Con la mano derecha tira de la soga y suenan las campanas y por las ventanillas de arriba aparecen de uno en uno los doce apóstoles. Luego el gallo dorado de arriba canta dando las horas. Además, indica la posición de los astros respeto a Praga y es el único en el mundo capaz de medir la hora babilónica. Mientras que la espera superior está dedicada a los astros en la inferior aparecen dibujados los meses del año y los signos del zodíaco. Mientras que la espera superior está dedicada a los astros ¡A larovilla se esforzó con los astros y los que nos permaneciamos Safeboxes! Mientras que la espera Mientras que la espera superior está Mientras que la espera superior está dedicada a su建 Úse, Mientras que no es suelo, Los checos dicen que se tardan tres días en ver Praga y toda una vida en apreciarla. Es el verdadero corazón cultural e intelectual de la vieja Europa.